Hola amigos, el día de hoy les propongo un video muy diferente. Me interesa conocer su opinión sobre un tema. Antes les quiero presentar un gran personaje. Se trata de la doctora Siohan Fenela Guerrero-Makman, bióloga de la UNAM, maestra y doctora en filosofía de la suencia. Indagó en la botánica y la biología evolutiva para realizar una comparación entre una filogenia obtenida con el algoritmo de la máxima parsinomia y otra conseguida con un algoritmo genético. Su tesis de maestría fue merecedora de la medalla Alfonso Caso y el premio Norman Svertlin, debido al innovador tratamiento que en ella hace sobre los desacuerdos racionales, la selección de modelos y la sistemática filogenética, y en la que reflexiona acerca de cómo se accede epistemológicamente a las relaciones históricas entre especies y otros taxas supraespecíficos. Cuestión que la llevó a la biología evolutiva de la reflexión filosófica en torno a los presupuestos de la teoría evolutiva. En su tesis de doctorado continuó con dicha investigación, aterrizando su análisis categorial en la homosexualidad y la relación de los mecanismos biológicos, la subjetividad y el poder. Al entender la dimensión mecanicista del cuerpo biológico y la manera en que éste coproduce la sexualidad del sujeto, responde a problematizaciones sobre la patologización, medicalización y criminalización de las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en México y en todo el mundo, lo cual le ha permitido elaborar críticas sobresalientes a las llamadas terapias reparativas, que resultan violadoras de la dignidad y los derechos de la población LGBT. En su libro, Naces o Te Haces, la ciencia detrás de la homosexualidad, publicado en el 2013, en el que aborda la controversia existente la perspectiva ética y biológica, y es que durante el Science Pride Fest pude preguntarle sobre un tema de tensión epistemológica en el cual me interesa saber qué opina la lectura biológica filosófica sobre los mismos asuntos que ella estudia, es decir, los sesgos de investigación que hay para estudiar fenómenos supuestamente observables en los que subyace un estereotipo y donde se establece imaginariamente la relación con respecto a la sexualidad humana, donde ya les adelantaré que coincido en la perspectiva de matemáticas en la formalización, pero difiero en los planteamientos de capacidad autocognoscible. En fin, los dejo con su gran respuesta y espero con muchísima ansia leer sus comentarios. A ver, esta es una pregunta de Rodrigo Shansky, dice, hola doctora, mi pregunta es, ¿no justamente el sesgo de la ciencia radica en la epistemología observacional del método en el que se funda? ¿Cómo hacer un abordaje objetivo si la estructura de relaciones en este tema es justamente inobservable? Bueno, aquí habría varias cosas que decir. De hecho, hay gente en el área de historia de la ciencia que se dedica a estudiar lo que entendemos por objetividad, porque no es un concepto tan inocente como parecería. En el siglo XVIII, de hecho, no lo usábamos en el sentido actual. En el siglo XVIII se hablaba de fidelidad ante la naturaleza, pero no en el sentido que lo usaríamos ahora de tratar de recuperar las observaciones con mucho detalle. Fidelidad ante la naturaleza era justamente abstraer la contingencia de lo empírico y tratar de buscar la forma pura. Eso en botánica y en zoología queda muy claro, porque si ustedes abren un manual de zoología o de botánica, viene una descripción del tipo de la especie. Y ahí, por ejemplo, si tú colectas un ejemplar y tiene una hoja seca, eso no lo dibujas, porque es una contingencia. Lo borras. Lo que tratas de representar es una especie de abstracción idealizada. Y en el siglo XVIII la objetividad se entendía así. Tratar de encontrar la naturaleza como fidelidad ante esa forma abstraída. Esto cambió en el siglo XIX a una noción de objetividad mecánica, donde la idea es que ser objetivo es ser como una máquina y una máquina no tiene voluntades y deseos. La idea es que el científico actúa maquínicamente y de ahí la idea, por ejemplo, del método científico como algo que es metódico, como algo que tiene pasos, procedimientos. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que, por supuesto, a veces hay sesgos de observación que rebasan a esto. Y de ahí apostamos a las matemáticas, por ejemplo, tratando de hacer una objetividad estructural basada en matemáticas. Porque algo que sí no pasa es que yo tenga un concepto de uno y tú tengas un concepto de uno. Eso no pasa. Nadie me puede decir en mi concepto de uno, si yo lo sumo, me da tres, ¿no? Eso uno más uno tiene que dar dos. Si llega alguien y me dice, no, es que en mi concepto de uno, uno más uno da tres, esa persona no sabe usar los mismos. Entonces, cuando hablamos de objetividad, estamos hablando de varias ideas que a lo largo de los siglos han ido, digamos, sedimentándose. Y en la noción, digamos, actual de objetividad, estamos tratando de hablar, sí, de algo que se puede observar, pero también algo que puede ser mirado y testimoniado desde distintos puntos de vista. Entonces, esto es como una primera parte de la respuesta, que es para decir, no nos vayamos con la finta que la noción de objetividad es una noción obvia o transparente, porque no lo es. Y en cada disciplina funciona distinto. Ahora, la pregunta que haces es muy interesante, porque es una pregunta, bueno, ¿cómo le hacemos con las diversidades sexuales? Y piénsenlo así, ¿cómo sé si alguien es heterosexual? De alguna manera yo no puedo ver la heterosexualidad de una persona. No puedo, o sea, yo veo a una persona y digo, más allá del chiste, del bullying escolar, donde todos lo hemos vivido de, a ese se le nota, a esa se le nota, que es una cosa que nos dicen cuando estamos en la secundaria. Si nos hacemos la pregunta de, ¿se ve la heterosexualidad de alguien? Y alguien podría decir, pues no, yo no puedo ver la heterosexualidad de alguien. Yo puedo ver a una mujer y decir, pues yo creo que es heterosexual, pero quizás eso dice más de mis prejuicios que de esa persona. ¿Y qué pasa si yo veo a esa persona, a esa mujer, por ejemplo, besando a un hombre? ¿Puedo yo concluir que es heterosexual? Por esta observación, no, no puedo hacerlo. Vamos a suponer que yo morbosamente la siguiera durante 20 años y veo que solo ha salido con hombres. Entonces, ¿puedo yo concluir que es heterosexual a través de la pura observación? No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la heterosexualidad no se ve. La heterosexualidad no es una conducta observable, porque no tiene que ver con la frecuencia con la cual se hace algo. La heterosexualidad tiene que ver con una disposición del deseo erótico afectivo que solo la primera persona sabe. Y en ese sentido, la heterosexualidad, y la pongo ejemplo precisamente porque siempre usamos ejemplos a quiénes, a las diversidades sexogenéricas, pero estos problemas no son privativos de las diversidades sexogenéricas. La heterosexualidad se parece al dolor de muelas. ¿Por qué digo que se parece al dolor de muelas? Porque si a alguien le duele la muela o le duele la panza, yo de ver a la persona no lo sé. O sea, la gente me lo tiene que testimoniar. O sea, si llega alguien y finge un dolor de panza, yo no tengo manera de saber que me está engañando. Y eso pasa porque hay una serie de fenómenos que tienen una simetría epistémica fundamental y es que solo les son cognosibles a la primera persona. Los dolores son un ejemplo de eso. Las creencias son un ejemplo de eso. Las orientaciones sexuales son un ejemplo de eso y las identidades de género son un ejemplo de eso. Eso sí implica un predicamento epistemológico porque quiere decir que yo no puedo investigar ni a las creencias, ni a los dolores, ni a las orientaciones sexuales, ni a las identidades de género, como poder investigar una amuleta y la podemos ver colectivamente. Por eso, digamos, en metametodología o filosofía de la ciencia, se dice que las ciencias sociales tienen un método distinto a las naturales. Porque las ciencias sociales son una cosa con la cual tienen que lidiar con esta asimetría. Y una de las cosas que tienes que hacer es estudiar a las personas, no como objetos, no como un fenómeno que pasa, sino como un sujeto. Y tienes que atender a su testimonio. Por supuesto, alguien puede decir, ¿cómo sé que no me están engañando? Bueno, no lo sabes. Hay un punto, por supuesto, donde no lo sabes. Alguien te puede decir que es heterosexual y te lo puede decir muchas, muchas, muchas veces. Y en realidad está aterrado de salir del clóset. No lo vas a saber. Entonces, por supuesto que es un predicamento epistemológico para las ciencias sociales. Y una de las cosas que se han tratado de hacer es diseños de estudio donde garantices, por supuesto, que una persona te pueda dar un testimonio sin exponer su vida. Y por eso en ciencias sociales la cuestión de la ética, del acompañamiento del sujeto de estudio se vuelve tan fundamental. Y lo que entiendes al final es que lo que estás estudiando son cómo las personas se comprenden a sí mismas, cómo es que se viven a sí mismas. Y eso tiene que ser abordado de una manera distinta. Así yo estoy estudiando los elementos de la tabla periódica. Ahora, eso no quiere decir que no podamos saber nada, porque de hecho hemos aprendido bastante. Sabemos, por ejemplo, que las personas de la diversidad sexogenérica que están en el clóset tienen mayor tendencias suicidas. ¿Por qué? Por la angustia que se vive de estar en el clóset. Eso lo sabemos. O sea, este no es un predicamento epistemológico insuperable. Lo que quiere decir es que son ciencias distintas. Quien quiera hacer sociología, y ya con esto me callo para pasar a otra pregunta, quien quiera hacer sociología a la manera en la que se hace la química va a hacer mala sociología. Espero con muchísima ansia leer sus comentarios.